¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, chico! ¡Mamá, chico! Jesús Antonio, el cariño de los aficionados es importante y también a ustedes corresponden. Sí, es muy importante y muy agradecido con toda la gente. Fue el único jugador que se nos acercó. Se llama Javier. Jesús, usted siempre ha estado agradecido con todos los aficionados guatemaltecos y también tomarse el tiempo para ellos es importante. Mi firma faltó mi... Sí. Ahí está. Muy agradecido. Chucho, una foto, por favor. Sí. Chucho, ahí un perro. Ahora, ahora, ahora. Gracias. De nada. De nada. Aquí, aquí. Tomarte una foto con Chucho López. ¿Estás emocionado? Bien, gracias, seguida. Pero ya no siempre, es uno rojo. Siempre, siempre. Gracias. Chucho, ¿me puedes llevar acá? Aquí, aquí. Chucho, decíle. A la, amiguito. ¿Quién, tú, decíle? Ya la tengo servada. Chucho. 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 Señor, que Chucho López le firme y toma voto con usted es algo importante. Sí, sí. Puro rojo. 100% rojo. No, todo lo hacen y él se tomó el tiempo de venir aquí. Es importante eso. Que los niños, sí. Que los niños disfruten también ahí. ¿De dónde viene a ver a Municipal? De la zona 5. ¿Siempre roja? Sí, desde bebés, desde la panza. Ahí andamos, ahí andamos. No, 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 no. Sí, no, no. Señora, ¿emocionada? Sí. Chucho, aquí en la manga del NB. Buena onda, Chucho, sí. Señora Pura Roja, tener a Chucho López acá, de cerca, compartiendo con ustedes, ¿qué significa? Está contenta. Pura Roja. ¿Así? Sufrido, pero llegaron los goles. Así se resulta más. ¿Cuál de ella? Chucho. ¿Cuál de ella? ¿Cuál de ella? ¡Gracias!